Dios con nosotros por Charles Spurgeon y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Mateo 1 23 si Jesucristo es Dios con nosotros acerquémonos a Dios sin ninguna duda ni vacilación quien quiera que seas no necesitas ningún sacerdote o intercesor que te presente a Dios porque Dios se ha presentado a sí mismo a ti son niños entonces vengan a Dios en el niño Jesús quien durmió en el pesebre de Belén o cabezas canosas no tienen que contenerse sino que como Simeón vengan y tómenlo en vuestros brazos y digan ahora señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación Lucas 2 29 30 hombre Dios viene a ti como uno igual a ti no tengas miedo de acercarte al dulce Jesús no te imagines que tienes que estar preparado para una audiencia con él o que falta la intercesión de un santo o la intervención de un sacerdote o un ministro cualquiera podría haber acudido al bebé de Belén los bueyes con cuernos creo comieron de leno sobre el cual él dormía y no temieron Jesús es el amigo de cada uno de nosotros aunque seamos pecadores e indignos ustedes pobres no deben tener miedo a venir pues ven él nació en un establo y fue acunado en un pesebre no hay peor alojamiento que el suyo no eres más pobre que él vengan y den la bienvenida al príncipe de los pobres al salvador de los campesinos no te quedes atrás por miedo a tu incapacidad los pastores vinieron a él con su desavillé no leo que se hayan demorado en ponerse sus mejores vestidos sino que con las ropas en las que se envolvieron aquella fría medianoche se apresuraron tal como estaban a la presencia del niño Dios no mira los vestidos sino los corazones y acepta a los hombres cuando vienen a él con espíritus dispuestos sean ricos o pobres ven pues vengan y sean bienvenidos pues Dios es en verdad Dios con nosotros pero o que no haya demor al respecto como dije ayer sobre este tema que para que un hombre diga no voy a venir a Dios después de que Dios ha venido al hombre en tal forma es un acto imperdonable de traición tal vez no conociste el amor de Dios cuando pecaste como lo hiciste tal vez aunque perseguiste a sus santos lo hiciste ignorantemente en la incredulidad pero he aquí que tu Dios te extiende la rama de olivo de la paz te la extiende de una manera maravillosa pues él mismo viene aquí a nacer de una mujer para reunirse contigo tú que también naciste de mujer y salvarte de tu pecado no has escuchado que ahora él habla por su hijo y en cuanto a ustedes que han perdido toda esperanza que se creen tan degradados y caídos que no puede haber futuro para ustedes todavía hay esperanza porque tú eres un hombre y el ser sentado junto a Dios es un hombre el que es Dios es también hombre y hay algo en ese hecho que debería hacerte decir si todavía puedo descubrir tal vez la hermandad con el hijo del hombre quien es el hijo de Dios yo incluso yo puedo ser levantado para ser puesto entre los príncipes incluso entre los príncipes de su pueblo en virtud de mi humanidad regenerada lo cual me pone en relación con la humanidad de Cristo y así en relación con la deidad no te alejes o hombre vuélvete a tu Dios con pleno propósito de corazón y encontrarás un grandioso destino reservado para ti ahora hermanos míos para ustedes es la última palabra estemos con Dios puesto que Dios está con nosotros les doy como consigna para el año que viene Emanuel Dios con nosotros ustedes los santos redimidos por la sangre tienen derecho a todo esto en su sentido más pleno beban de él y llénense de valor no digan nada podemos hacer quienes son ustedes que nada pueden hacer Dios está con ustedes no digan la iglesia es débil y ha caído en tiempos malos más bien digan Dios está con nosotros todo lo que es posible o lo que es imposible los cristianos pueden hacerlo por el mandato de Dios porque Dios está con nosotros no ven que la palabra Dios con nosotros anula toda imposibilidad los corazones que nunca podrían quebrantarse se quebrantarán si Dios está con nosotros los errores que nunca podrían ser probados como falsos pueden ser derribados por Dios con nosotros las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios vivamos con esto en nuestros corazones lo mejor de todo es Dios con nosotros bendito hijo de Dios te damos gracias gracias porque nos has traído esta palabra amén